Música Ahí están festejando la conquista de ayer Con mi propia bandera me robaron las peces De reminconantes y sus leyes después Disociaron mis creos y mi forma de ser Venciaron culturas y este idioma también Lo que no me impusieron fue el color de la piel A tu soledad que mi hermano me rincona sin piedad Vámonos que el hambre y el fiscal duelen más Sin bendiga Ahí están festejando luces sobre la cruz Como muertos mojados sin ninguna razón Sobre el viento hay raza en el nombre de Dios ¿Con qué leyes me juzgaron? ¿Con culparme de qué? ¿De su libre piedad? ¿De su libre piedad? ¿De su heridio después? ¿Qué fronquista festeja? ¿De la poeta? ¿De su libre piedad? ¿De su libre piedad? ¿De su libre piedad? ¿ội Sport ? ¿Italia? ¿Te das un which en la carretera? ¿Y el arbitro de nunca? ¿No puedo gana? Amo tú, sin mendigar Amo tú, amo tú, amo tú Amo tú, sin mendigar Gracias Gracias